Vamos a ver cómo localizar todos los stickers de nuestro WhatsApp, útil si queremos manipular todo al mismo tiempo, por ejemplo copiar todo o verlo en pantalla. Este vídeo no tiene mucha historia así que vamos al grano. Para encontrar la carpeta de sticker de WhatsApp en el PC abrimos lógicamente el explorador, vamos a este equipo, disco local C, entramos a la carpeta de usuarios, luego la de nuestro nombre de usuario, antes de seguir debemos activar que se puedan ver las carpetas ocultas, por lo tanto vamos a ir a ver, mostrar, elementos ocultos, dejamos marcada esa opción. Aparecerá la carpeta update, a la cual hay que entrar, entramos a local, a pack page, buscamos la carpeta que figura WhatsApp, bien manualmente usando el buscador, ahí la tenemos, hacemos doble clic, ahora toca local state, seguimos con share, transfers, el nombre de esta carpeta variará en función ya de cada usuario, y ya una vez abierta veremos todos los stickers, ahí los tenemos, nada más, muchísimas gracias por la visita, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.